y a pesar de esto vean allí vean que ahí viene bien emerson y vean cómo se va a sentar en un momento allí bien algo sucedió o el ejemplo el ejemplar le pasó algo vean como esos metros sentados por completo de emerson y luego se reincorpora para llamar a correr en firme a fast sensation así que debe ser quien mejor que emerson medina para que explique exactamente qué fue lo que sucedió al giro de la curva y a pesar de eso se lleva la victoria y lo que tú señalas jonathan es súper importante porque cuando fast sensation después que emerson acá se cambia el látigo a la izquierda y lo obliga a buscar afuera cuando fast sensation parece que pasaba de viaje como regresa turbinada el corazón de turbinada de no querer perder cuando siente a fast sensation al lado que la va a pasar vean como el pocho lugo estimula turbinada y allí regresó turbinada ahí parecía que fast sensation sacaba ventaja de medio cuerpo no señor vean allí como turbinada regresa y se fajan unos cuantos metros en este cabeza a cabeza turbinada por dentro fast fast sensation por fuera el final dramático dice jonathan criollo preparen el foto finish y por fuera fast sensation se lleva la victoria